Cuba Información El presidente de Google, Eric Smith, ha estado en Cuba junto a un amplio equipo directivo de su compañía. Ejecutivos de Google visitan Cuba para promover acceso a Internet o El presidente de Google visita Cuba para promover Internet libre y abierto, son titulares de la gran prensa internacional con un mensaje unánime. El gobierno cubano censura Internet e impone una arbitraria baja conectividad. El mensaje se repite hasta la saciedad. Cuba no permite el acceso libre a Internet, leemos en el financiero. La conectividad a Internet está aún prohibida por la censura en Cuba, nos dice el diario español El País, que asegura que, para el régimen de La Habana, Internet y la libertad que representa es un enemigo al que conviene mantener alejado de la ciudadanía. Pero, si fuera esto así, ¿para qué ha gastado el gobierno cubano 70 millones de dólares en un cable de fibra óptica tendido desde Venezuela? ¿Para qué ha abierto 120 nuevas salas de navegación en el país? ¿Para qué beca a casi 5.000 estudiantes en la Universidad de Ciencias Informáticas? Recordemos que hasta 2013, cuando comenzó a operar el citado cable desde Venezuela, la conexión era aún más lenta y deficiente que la actual, al no poder acceder Cuba a los anillos de fibra óptica, todos gestionados por empresas norteamericanas. A pesar de la mejora, el país aún necesita una millonaria inversión en infraestructura tecnológica interna para conseguir un aumento significativo de la velocidad de navegación y la multiplicación de puntos de conexión. Directivos de la compañía telefónica cubana Etexa aseguraban que la actual conexión a Internet, aún lenta y muy cara, irá ampliándose a medida que se acometan nuevas inversiones y que el objetivo, lejos de la restricción de acceso, es ir acercando el servicio de Internet a las propias viviendas. Los medios, sin embargo, prefieren seguir engañando a sus lectores con los peores tópicos de las películas de espías. En sistemas controlados por el Estado como Cuba, un clic en el lugar equivocado puede tener graves consecuencias, leíamos, en el país. Pero el bloqueo de Estados Unidos no solo afecta a la conectividad a Internet en Cuba, también prohíbe el acceso a los propios servicios de la compañía Google. Cuando se intenta acceder desde Cuba a algunos de ellos, aparece un mensaje que dice este producto no está disponible para su país. Ocurre al tratar de acceder, por ejemplo, a Google Analytics, a Google Earth, a Google Voice and Video, a partes del servicio de correo Gmail, al navegador Chrome o al tratar de descargar aplicaciones del sistema Android. Pero para los medios, esto, una realidad comprobable y objetiva, es una simple acusación del gobierno cubano. La Habana, leemos en el diario español El Mundo, ha acusado a las autoridades estadounidenses de bloquear algunos de los productos de Google. Documentos publicados por Wikileaks revelan que Google trabaja estrechamente con el Departamento de Estado en su política de cambio de régimen en países incómodos para Estados Unidos, algo que en Cuba, por supuesto, conocen de sobra. En cualquier caso, la visita ha tenido un claro saldo positivo. A su regreso, el presidente de la compañía, Eric Smith, no solo abogaba por levantar el bloqueo a la isla, además, describía al pueblo cubano como moderno y muy bien educado. Y resaltaba que los dos mayores éxitos de la revolución son la atención universal de salud gratuita con muy buenos médicos y la existencia de una mayoría de mujeres en el poder ejecutivo y empresarial en el país. Palabras, por cierto, que solo leeremos en su blog personal y en la prensa cubana. En los grandes medios, ni una palabra. Intentando heroicamente comunicarme por internet, desde el hotel donde estoy, hemos chocado siempre con los problemas derivados de una de las formas de bloqueo, bloqueo de las comunicaciones, que rara vez se menciona, pero que es muy importante. Entonces, bueno, me he topado con ese cartelito que dice, you want to enter from a forbidden country. Usted quiere entrar desde un país prohibido. Y yo pensé, qué orgulloso estoy de ser casi compatriota de los habitantes de ese país prohibido. Gracias.